gozos a la virgen del carmen prodigioso y admirable imán de nuestro desvelo nubecilla del carmelo sednos protectora y madre salve reina de los cielos de misericordia madre vida y dulzura divina esperanza nuestra salve nubecilla dios te salve templo hermoso del divino verbo en carne sálvete dios madre virgen pues eres virgen y madre nubecilla volvednos madre piadosa vuestros ojos admirables y mirad por vuestros hijos pues que sois piadosa madre nubecilla socorrednos pues escucha que en las penas y combates a ti suspiramos todos en este lloroso valle nubecilla mostradnos a vuestro hijo de josafate en el valle piadoso pues que nació de ese cristal admirable nubecilla rogad por vuestros devotos a la bondad inefable pues murió para salvarnos por su clemencia nos salve nubecilla del carmelo sednos protectora y madre ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén lo del padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestra señora del carmen ruega por nosotros